¿Qué es el consejero de la zona arqueológica? Se está trabajando con la intención de poder llegar a Semana Santa para poder ya ser visitados por el público. Este yacimiento va a estar visitable porque tiene bastantes fases, como pueden comprobar, esto es una zona arqueológica muy rica y se va a poder visitar no solo los restos arqueológicos, sino la recreación de los mismos y además ver a los arqueólogos trabajar en continuar la recuperación de los restos. El importe hasta ahora es de 3 millones de euros, lo digo porque es una apuesta muy importante de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento de Cartagena en la recuperación de patrimonio, que es la política que llevamos desde hace 16 años y que ha permitido en estos momentos que Cartagena sea un destino en el turismo arqueológico y patrimonial importante y que sea también un referente en la investigación arqueológica y en el tratamiento de los restos arqueológicos con un absoluto respeto y también con la convivencia con la arquitectura vanguardista como es esta cúpula. Evidentemente los trabajos arqueológicos han mostrado que el grado de conservación del anfiteatro es mucho mayor del que se esperaba y por lo tanto el proyecto varía. El anfiteatro en sí mismo y su recuperación, la restitución de aquellas partes que sean posibles va a suponer el principal y único atractivo de este emplazamiento, con lo cual tenemos que buscar un nuevo lugar para el Museo de Arte Contemporáneo cuando se pueda realizar porque evidentemente estos no son los momentos así que la noticia no es que se vaya a perder un atractivo sino que se va a ganar otro, quizás con mayor proyección todavía porque en el Museo de Arte Contemporáneo hay muchos, pero anfiteatros en el grado de conservación y con la magnitud que va a tener el de Cartagena no los hay demasiados ni en España ni en el resto de la Europa Mediterránea.